¡Qué bien nos estamos pasando, eh, Lana! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Disfrute. Y es el momento de un girl band que llega pisando muy, muy fuerte. Muy fuerte. Cuatro artistazas que vienen, vamos, de todas partes de Latinoamérica. Ellas son Alondra, Sofía, Wendy y Laura. Son Angel22, Angel22 y aquí están disfrutando el show. ¿Qué pasa, Angel22? Emocionadísima, nos bajamos impregnando energía. Oye, menudo show habéis hecho on stage. What a show, it was amazing. Muchísimas gracias. No, de verdad que cuando salimos nos dio ganas de hacer dos shows más. Nos quedamos con mucha energía. Next year, el año que viene. Sí, nos inviten que nosotros volvemos. Oye, para la gente que nos conoce, cada una sois de una parte de Latinoamérica. Por aquí Puerto Rico y República Dominicana, ¿verdad? Sí, cada una de diferentes. Brasil. Brasil. Cuba. Colombia. Lo tenemos todo. Y aquí tenemos a UK, Reino Unido. England. Y cariño, España, La Rioja, Logroño, Galilea, mi pueblo. Claro, aquí estamos. Contadme, ¿cómo empezó el grupo? ¿Cómo comienza Angel22? Lo estáis petando en TikTok. Soy súper queridas por la gente. Yo estaba en el escenario viendo si cuando bajasteis la gente se volvió loca. No, o sea, nos impresionamos porque como que no creíamos que íbamos a llegar después del charco, que el otro continente no sabíamos que Angel22 era conocido en España. Y cuando llegamos aquí y comenzamos a hacer turismo porque como no conocemos desde la primera vez en Madrid, como que la gente empezó a pedirnos fotos en la calle y nosotros que, ¿qué? Aquí nos conocen. Porque claro, we have to say that they started like being huge globally at the X Factor Celebrity in the UK. Wow. And how was that? ¿Cómo fue? Honestly, it was a crazy experience. Like each of us were in our own country doing our own thing. She was studying. She was a solo artist. Solo artist doing videos on YouTube and her as well. So we got a call or email from Simon Cowell. And then we were put together to go to LA to do the auditions. And then the live shows were in the UK. But honestly, it was an experience that started everything. And then after it ended, we decided to stay together as a group. So, hay que decir, o sea, una carrera muy parecida a la de One Direction. Que Simon Cowell los reunió ahí del casting de X Factor. Ellos iban todos en solitario y ¡boom! Es que Simon Cowell knows a lot. Tiene ojo, tiene bueno. Lana, Let's Play, ¿no? ¿Queréis jugar? Let's do it. A ver. Tenemos preguntas para ti y tienes que responder con estas cartas de unas musicians de este fin de semana, ¿vale? A ver, el primer, ¿con quién te irías a una isla desierta? Muchas gracias. ¿Quién quiere responder? ¿Con quién os iríais a la isla desierta? Venga, ahí tenéis un montón de artistas. Decisión grupal, ¿todas con la misma persona? ¡Villana! ¡Olé! ¡Esa villana! ¿Por qué? Porque el poder se le nota que puede sobrevivir allá. Supervivienta donde las haya. Next one. ¿Quién quiere responder al... A ver. ¿Con quién tendrías una cita romántica? ¡Uh! ¡A romántica! ¡Dé! 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 ¿Con quién te irías de fiesta? Party all night long. ¡María! 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 Además que tiene unos temazos, ojo, eh. ¡Para bailar! ¡Para bailar la noche entera! ¡Noche entera! A ver, ¿con quién te ves casándote? ¡Casándome! ¿Para qué casarnos? ¿Para qué? ¡Con nadie! ¡Buen día va a contestar eso! ¡Ay, la! ¡A la soltera! Eh, yo diría Akevedo. Música muy buena y se ve como un muchacho bien noble. Mira, esta noche veremos a Akevedo cerrando el show de CCME. Venga, vamos a por otra. ¿Quién crees que podría ser tu mejor amigo o amigo? Bestie, best friend. Bestie. Lali. Bueno, es que Lali vale para todo. Mejor amiga, fiesta, casarte, o sea, todo. Todo, todo. Todo. Seguro bailando. Bailando también. Entonces, el más atractivo. Más atractivo. The hottest one. María Becerra. María Becerra. ¿Quién canta mejor? María Becerra. Ojo, ojo, que se lleva en pleno con María Becerra, ¿eh? Oye, ya está, ¿no? Vamos a seguir disfrutando de la música y del CCME. Gracias a todos los que nos estáis viendo. Os recordamos que podéis mandarnos preguntas, lo que queráis, con el hashtag CokeStudio y hashtag CCME. C-C-E-E, no. C-C-M-E. C-C-M-E. Eso es. Vamos a seguir viendo el show, a seguir disfrutando y nos vamos de fiesta con Angel22. ¡Vamos! ¡Ay, ya estoy viendo quién entra! Bueno, llega el momento. Has dicho tú, un ex-influencer, te he dicho que teníamos una sorpresa y es que menuda pareja de invitadas. What a couple of next invitadas we are going to have here in CokeStudio. Sé que están viviendo el festival al máximo. They're leaving the CokeStudio and the Coke Music, Coca-Cola Music Experience to the top. Pero es que además van a atreverse a jugar con nosotros. They're going to confess everything that they're leaving here. They're going to play our games. Y bueno, a ver, ¿quién creéis que puede ser? Os voy a decir que creo que no es la primera vez que vienen a Coca-Cola Music Experience, que es la primera vez que vienen a CCME. Así que, chicas, ¿estáis listas? ¿No os oigo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues, 3, 2, 1, Marina Rivers y Nadia Milaplana. ¡Buenas! ¡Holi! ¿Pero cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Una cada lado o cómo funciona esto? Pues como si estáis cómodas. No, las dos aquí. Para que así luego cuando vengan las compañeras que están arriba con look, pues se pongan ahí. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, contadme cositas. ¿Cómo estamos viviendo este CCME, este Coca-Cola Music Experience? Estamos muy emocionadas. Muy emocionadas. Con muchas ganas de pasarnos lo genial. Que esto acaba de empezar, además. Acaba de empezar. Acaba de empezar. Bueno, yo tengo una gana de ver a Saiko, que está sonando ya. Es heavy, es heavy, es heavy. Bueno, aquí lo estamos viendo. Tenemos una visión privilegiadísima. Contadme, lo último que habéis hecho. Aquí hay mucho de lo que hablar. Hombre, hace dos meses ya de eso. Bueno, pero es que está todo bien. Lo único que está en la retina de todo el mundo. ¿Eso qué tal fue? Muy bien. ¿Te veías tú peleando? No. Pero... Es que, hola, fucking ganadora, fucking winner of the world. Ahí vienen Inés y Lana. ¡Holi! ¡Anda, mi madre! ¿Cómo estáis? Chicas, peluche... ¿Cómo están? ¿Cómo han ido esas vacaciones? Muy bien. Yo preguntando como si fuesen mis hijas. ¿Cómo han ido las vacaciones? Me estaba justo contando... Muy bien, muy bien. Me estaba justo contando, después de la pelea, que ha estado en Tenerife recientemente. Hombre, claro. Disfrutando los últimos días de verano como se puede. Totalmente. Pero bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y esto qué? Contadme. Para cerrar ya el verano y empezar bien con ganas de septiembre. Oye, como ha sido María Becerra, esto es fuerte. Muy guay. Increíble, me encanta. Me están diciendo Nadia que cuando habléis os pongáis en el micrófono, porque si no, no se oye. Perdón. Qué power tiene. Y Psycho también me encanta. Sí. Emma Mono. Hombre, es un peluche gigante. Bueno, que tenemos aquí unos juegos preparados. A ver, a ver... Además, also this year we have an international co-host, which is Lana Jenkins. Hola. Hola. Soy de Inglaterra, entonces voy a hablar en español y también en inglés. ¿Sabes algunas palabras de ella? Nos defendemos, nos defendemos. Vale, perfecto, perfecto. Como nos están viendo a través de YouTube co-studio. Anda. Qué bueno. Internacional. Exacto, todo está facial. Introduce the game, Lana. Vale, vamos a jugar Tell me with whom. Entonces, vamos a preguntarte algunas cosas y tienes que decir a quién... Mira, vamos a poner esto. Elegirías. Elegirías. Exacto. Esa es la palabra. No te preocupes, que yo te echo un cable, aquí hacemos esto. Hombre, claro, ¿qué es esto? Si no, el kindergarten, hombre. Para que se vea desde casa, ¿vale? Ahí las tenemos. Ay, madre, cuánta fecha. Para. ¿Quieres ir lanzando la pregunta, Lana? Sí. Venga. Let's go with the question. La primera pregunta es ¿Con quién te irías a una isla desierta? Who will you go with to a desert island? Allá van. A ver, a ver. Hombre, pues yo lo tengo bastante claro. Madre mía, falta sitio. Yo me llevaría a cuantas más personas mejor. No hay límite. Haced lo que queráis. Es vuestro programa, disfrutadlo. Vale, yo me llevaría a estopa 100%. Vale, estopa, saco, con la marido. ¿Y para ti? Yo a María Becerra. Y a Quevedo. ¿Dónde está Quevedo? Porque le gustan mucho las islas. Él es de la isla. Hombre, claro. Seguro que tiene tricks. Vale. O yo a... ¿Cuál es vuestro vínculo, por ejemplo, con estopa? Yo es que de mi infancia, tío. Mis padres me recuerdan a mi familia. Y a la buena época, cuando teníamos más pequeñitos. Y la música suya me encanta. Con mis amigos, como que conectamos mucho con ese tipo de música. Total. ¿Canción favorita de estopa? Joder, a lo mejor tu calor. Ole. Pero me encantan todas. Te lo juro, todas. Son los mejores. Yo tengo muchas ganas de un poco por la raja de tu falda in English. Hombre, claro. Igual mañana los podríamos decir para lo que es internacional. ¿Que no? Me encantaría. Ojalá. Tía, ¿y cuál es tu vínculo con María Becerra? Pues, a ver, yo es que ahora mismo, como que en un futuro me quiero introducir en este mundo de la música. Bien. Y para mí es... Exclusiva. Y para mí es una gran inspiración. Bueno, o sea, ya en directo, ahora mismo lo estaba diciendo antes a mi chico, que me encanta. O sea, me parece una artistaza. Y nada, es como una parte de inspiración para mí. Es muy powerful ella. O sea, que a tope con María Becerra. Además, ha tenido un mensaje en el concierto, hablando de salud mental también. Con una seguidora. Ha sido precioso. O sea, los pelos de punta. Me encanta. Me encanta. Más preguntas. Lana. Segunda pregunta. ¿Con quién tendrías una cita romántica? Uy, uy, uy. Allá van. Allá van. Sí. Rejamos cartas, ¿no? Por ahí. Venga. Yo con Trueno. Pobre, ¿eh? Pues yo también. Una cita a tres tendríais. Sí. Cita a doble, venga. Hombre, un poquito a Leo Ritchie yo creo que también habría que incluirle. Sí, Leo Rucho. También, también. Es que Trueno, es que no era de la infancia. Trueno es muy top. Porque yo le veía el quinto escalón cuando yo tenía 15 años. Es fuerte. Y digo... Y Leo Ritchie para... Leo Ritchie para David. Leo Ritchie para Inés, ¿no? Leo Ritchie para mí. Y villana antillana. Para ti. Yo villana antillana también. ¿Dónde está la villana? Para. Ah, aquí está, villana antillana. Ahí está. Hombre, gana. Ya verás, mañana a tope de Power. Lana, next question, please. Vale. ¿Con quién te irías de fiesta? Uy, con Ozuna. Con Ozuna yo también. Con Ozuna, baby. Cógelo, cógelo. Ahí. Yo creo que Ozuna tiene pinta de montarse unos fiestones. Tiene pinta de ser fiestero. Tú eras. Yo diría hasta las 7 de la mañana despierto. Pues, hasta las 7 de la mañana no lo sé, pero dentro de un ratito... Bueno, mañana, en unas horas, a tope de Power con Ozuna. Qué guay, qué guay. Pues nada, chicas, oye, ¿queréis ver un poquito y disfrutar del concierto de Psycho? Sí, por favor, por favor. So, we are back with the Psycho Life Concert. Just join them. Yeah, yeah. Yes. Now, we are representing the UK with our next artist, Meibola. Four points. Bienvenida. Welcome. Hello, my darling. Hello. How are you? How is everything? How are you enjoying the festival today? Oh, I love it. Yes, how was it? Bien. How has it been on stage? She's bilingual girl. She is. It's very hot, but I'm having a great time. It's very hot today. Thanks for having me. I'm having a... Yeah, it's fine. No, we are just super happy and you know what? Every single one when you were performing at Eurovision, they say like, Ismael Müller or Isine Sarnan because they say that we are pretty similar. Yeah, put the big screen. Oh, my gosh. That's something cool. Yeah, 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 yeah. Wait, I'm really sweaty though, so I'm not... Yeah. Es que mira... Mira la marca. I think es que hay gente que dice que se parecen a un montón. Twinning. Y sí. That's my twin. Yes, twins. Pues sí. Oh, yeah, además... Twins for life. May, you have to know that Inés, she works also for the people in Eurovision Spain, like choosing the Spanish entry. You've been in Eurovision this year. Amazingly. I don't know if I invent... ¿Me he inventado esta palabra, Lana? Yeah, amazingly. Perfect, yeah. It's good. Sounds good, sounds good. But what a song, no? I'm glad you like it. Loved it. Thank you. Also, I have to say, I think everyone in Europe liked it. Yeah. Doesn't matter the scoreboard. I didn't wait. She was robbed. She was robbed. Do you know, I had such a good time and like the support that I felt throughout that whole, especially from Spain, actually, I really felt it and like it's nothing that I've ever felt before, so it doesn't really matter. Vamos a traducir por si alguno le ha fallado el inglés con Masi. Estamos hablando de que participó en Eurovision este año Maymoller con una canción que se llama Instead of Writer Song. Es verdad que el resultado no fue el esperado en la tabla, en la lista final, pero ella dice, oye, es que yo obtuve muchísimo cariño de la gente, sobre todo de la gente en España también y que bueno, que se siente súper afortunada de haber ido y mira dónde está. She's a winner, darling. We have got a super nice community, Eurovision community. And I feel it. Yeah, I feel it for sure. So we've got so many good artists this weekend at CCME. Is there anyone you might like to collab with? Ozuna. Was it La Modella? La Modella? Is that how I say it? Lo has dicho perfecto. Do you say perfect? I love that song. So he's an icon. I mean, I love Ava Max. She's a queen. A lot of stunning people performing. And what about a person that has her own Coca-Cola? Rosalia. You love her. You love Rosalia. Oh my gosh. I saw her live a couple of years ago at Primavera in Barcelona and I was literally like yeah, es que es fuerte ella. Amazing. She's amazing. It's too much. Is she like 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 royal over here? Is she like the royal family vibe? I feel like I feel like she's like the queen. Pero more than like the queen or Camila or I mean the queen mother Camila or That's Rosalia queen mother. Exactly. Queen mother. She is. Exactly. I love her. But she's just like just her performance and her like creative direction and her writing like she's just like a one in a million talent I think. So I'd love I haven't seen her live since then and that was probably like four or five years ago now so I'd love to see her again. You have got a new album out soon as well on the 15th of September am I right? Sorry I'm late. Can you tell us anything about it? What's going to go on? Tell us some stuff. I'll give you the tea. Give us the tea. So sorry I'm late. I've worked on it for a long time now and it's basically just a collection of songs. It really shows my journey as an artist and I feel like as women we're always meant to be really really strong and like that bad be like confident and no matter in music creative industry but even as like mothers and there's always that pressure and this album to me was showing that we can be all those things but also be vulnerable and there's another side of that coin and there's a lot of strength in that as well and I really found that writing this album so I really hope people can feel it as well and it's just like there's bops there's sad moments there's everything amazing and I'm so proud of it I can't wait to hear it it's gonna be so good pre-save ya lo sabéis lo siento pre-save el nuevo disco de My Muller que ya lo podéis pre-salvar y ahora llega el momento de que vayamos al pantallón a nuestra pantalla we have some tweets for you tweets or eggs exactly I love how to sound the new single of My Muller and she's funny she's just funny she's just funny when you restart the song again oh yeah exactly such a naturality exactly because you need to clear your throat I know it choked and everyone does it everyone does it lol with a naturality ex de when we say lol 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 oh that's good I like that yeah it's very nice I didn't know that what happened thank you what happened mate lol 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 I honestly don't know I think my throat was a bit dry and I just didn't drink enough water and I just you know when you just choke on your own darling coca-cola yeah oh if it's dry coca-cola yeah it's a sticky wiki it's wet a bit sticky yeah exactly always coca-cola very corporative I'm very cold I'm here to plug yes I'm here to work work but yeah no I choked and then we brought it back you know what you had the confidence to say I'm gonna do it all again do you know what don't worry there's no point like doing it half hearted no 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 also I have to say it reminds me it reminds me to one of the most famous Spanish entries at Eurovision which was Azúcar Moreno ay yes when they were playing at Eurovision song contest then something happened with the song algo ocurrido con la canción cuando salieron they put it through they put it through like the music exactly the music put it before they put it on the stage let's recreate it Ines no 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 I want to see yeah but they came up on stage and they said no 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 let's start again exactly and then she started again but I think it's good exactly come on David well we have got we have got more people who is writing through I don't know if they could be being so mean and I don't know you can tell me you can tell me whatever he's amazing hello little May Muller mira es que somos yo tú y yo cousins it's May Muller that's my cousin we are the same as clown they say clown enigmatic and beautiful of course gracias and they put it as well UK hurra and also viva España no no es broma viva España viva UK sisters sisters sister from another mister sister from another mister sister from another mister except for my voice my darling porque I'm like a goat no but you have like a sexier voice than me I think so yeah it's just like husky and I feel the Spanish accent is just the best accent ever I think so I can put it my English accent as well oh that's so good that was very good I used to live in London for a while did you? yeah I did East London that's why I can speak like that cockney stuff oh it's beautiful isn't it I love that East London you're a trendy girl yeah I'm just trendy trendy girl but I do prefer doing my Spanish one as well yeah oh come on Spanish roots yeah it's working for sure it's working for sure darling we are super interested as well it's super interested about what the artists you're doing after the show especially you what are you doing do you join more more artists or you just go oh after this show right now after the show I want to go I want to watch some artists and then I want to go eat some nice food oh tapas tapas yes I love tapas patatas bravas because I'm only here we have to leave tomorrow okay so I want to you know eat some good food enjoy Madrid have some sangria yeah hija mia the good life the good life what can I say yes we have to just rent a super flat you know in Tenerife one of the Canary Islands and go to live there like stationally absolutely yes in Tenerife with Maria Becerra now you're speaking my language exactly my darling hombre tu verás my molar thanks for coming it's been amazing meeting you thanks so much thank you you are great you are a winner as I said before thank you and it's been a pleasure thank you thank you so much for having me my darling thank you we send you all the luck of the world and also please remember to pre-save the new album my mother sorry September 15 September 15 September 15 el 17 de septiembre el nuevo disco de my molar y ahora no sé a dónde nos vamos directora ¿a dónde nos vamos? cuéntamelo a lo mejor podríamos irnos a tomar una simpática una Coca-Cola ¿te parece? no somewhere we cerco because here is a little bit pues eso thank you my molar gracias muchas I think let's go they're telling me bye 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 I'm so close go for a drive I'm Ranger in the Box see me like the best I'm thinking I'm so close Ranger in the Box I'm Herr alright bye I'm right bye bye I'm bye ¡Gracias!